Os cuento un secreto Este vídeo, vale, lo grabé Diferentes días, diferentes semanas Diferentes horas, obviamente Porque este vídeo en plan ya está grabado Lo que pasa es que, como no me daba tiempo Porque iba a llegar tarde a la bloquería Yo tenía cita a una hora Y iba a llegar tarde, pues no me dio tiempo de grabar la presentación Y al final que lo iba a grabar ahora Y eso Y pues bueno, voy a decir de qué va este vídeo Aunque ya lo habréis visto en el título Como siempre, porque si no, no te hubiera metido en este vídeo Y por cierto, si notáis mi voz un poquito rara Porque me acabo de levantar y cuando me levanto tengo voz de hombre Bueno, a ver Que este vídeo vale Es que estoy haciendo fecha porque si no, no me veo Que este vídeo va de que me hago Un tratamiento en el pelo Que se llama Tainoplast Que es para alisarte el pelo Porque, vale, lo veis Pues ya tengo el tratamiento hecho Que estoy súper contenta Porque este tratamiento te desencrepa Desencrepa Ah, no, se lo he dicho bien Desencrepa El pelo Porque mira, cuando yo me lavaba el pelo, vale Después me salía y tenía el pelo todo encrepado Fatal Y ahora pues cuando tengo este tratamiento Me lo lavo y se me queda lícito Y otra cosa Y también pues te lo hidrato y todo Y entonces yo he grabado Como me Eché Como me echaron El tratamiento paso a paso Así que si lo quieres ver No te lo pierdas Y Mira el vídeo está al final Y por cierto Mira que pelo más largo tengo ya No sé Se está viendo Pero bueno Bueno como ya veis Ya ha llegado la peluquería Y ya pues Ahora me voy a empezar A hacer lo de la Tainoplast Ahora me te queda 10 minutos con la espuma ahí Para quitar la grasa La suciedad Y todo eso La suciedad Ahora desenredamos el pelo Y hay que quitar la humedad El 90% O sea casi seco Vamos ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Májala! 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 ¿Y quién es tu邏DA? ¡Májala! Yo creía que íbamos a tardar Un plan Porque no, tampoco tardamos O sea, tardamos muchas horas Pero como que no se me hizo simular Pensaba que sí Bueno, que si te ha gustado el vídeo Igual que a mí me ha gustado el tratamiento Dale un gran like Suscríbete a mi canal Toca la campanita Y os amo muchísimo De verdad que os amo, ¿vale? Os amo Gracias Gracias